La Delegación de Comunicaciones de la Diosesis de Sonsón Río Negro, el Padre John Freddy Córdoba y este canal presentan De Jesús con Cariño, Bienvenidos Oh Espíritu Santo que hacéis elocuente la lengua de los niños, instruid las nuestras, haced descender sobre ellas vuestras bendiciones. Danos inteligencia para comprender Tu Palabra, memoria para retenerla, facilidad y abundancia de palabras para expresarnos bien. Adrinos la entrada a la ciencia divina, dirigir nuestros proyectos, y que nuestros ideales lleguen a un feliz término. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es la oración de invocación al Divino Espíritu para leer Su Palabra, en este mes dedicado a la Sagrada Escritura. Quiero abrazar muy fraternalmente a los amados televidentes de Jesús con Cariño. Regresamos nuevamente a la Capilla de Siquén, y con la compañía de David Valencia Ortega originamos este programa con el cariño mismo de Jesús. Estamos en el mes de la Sagrada Escritura, y que alegría contar con los medios de comunicación para llevar la Palabra del Señor a todos los hogares. Hay una palabra para ustedes, los medios de comunicación. Les dice Jesús, «Ocúpate de mis cosas, que yo me ocuparé de las tuyas». El Señor no se deja ganar en generosidad. Este espacio, que ustedes están abriendo no a mí, sino a la Palabra del Señor, Él lo va a multiplicar. «Lo van a ver bendecido en su programación y en sus actividades de cada día». Porque todo aquel que no se avergüence de mí ante los hombres, yo no me avergonzaré de él ante mi Padre. Por eso, alabamos y bendecimos a Dios por estos espacios que los medios de comunicación de la región, le ofrecen «al informativo Dios es sano» y «a de Jesús con cariño». Y ahora una palabra para los oyentes, que brota de la Palabra del Señor. Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, versículos del 46 al 49. Son los últimos versículos del capítulo 6. «¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Os diré a quién es semejante todo el que viene a mí». Escucha mis palabras y las pone en práctica. Es semejante a un hombre que al edificar su casa, cabó hondo y la cimentó sobre roca. Vino una inundación y el río se desbordó contra esa casa, pero no pudo derrumbarla, porque estaba bien construida. Pero el que las oye y no las pone en práctica, es como el que edificó su casa a ras de tierra, sin cimientos. Entró al río, se desbordó y las aguas dieron contra ella, y se derrumbó enseguida, convirtiéndose en un montón de ruinas. Palabra del Señor. Edificar la vida sobre roca. Porque la vida no es fácil. No es fácil la vida matrimonial, la vida sacerdotal, la vida consagrada, la vida profesional. Hay vientos, hay inundaciones, hay momentos difíciles en la vida. Si no estamos bien cimentados, nos derrumbamos. Dejamos la obra empezada, y vienen los fracasos. En cambio, si edificamos sobre roca, no vamos a fracasar en la vida matrimonial, ni en la vida sacerdotal, ni en la vida consagrada, ni en la vida profesional, ni cuando estamos formando empresa. Por lo tanto, amados televidentes, si queremos edificar la vida sobre roca, leamos diariamente la palabra del Señor. El que las escucha y las pone en práctica, es un hombre prudente, y edifica su vida sobre roca. Esta es la palabra del Señor con cariño para todos nosotros. Que Dios los bendiga, y hasta nuestro próximo encuentro en De Jesús con Cariño. Gracias. 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 Gracias.